Vamos a continuar a terminar los 100 verbos. Tenemos studied, te decía la A que es cortita, que es así como que O. Se produce muy adentro el sonido. Acá, studied, O. Después tenemos worked, fíjate, no se pronuncia la E, pero es kate, worked, worked. No es work, sino es este símbolo que parece como un 3, es como una E, es muy parecido al sonido de la E, pero siempre va acompañado de la letra R. Siempre va así como que, pero con la R, entonces aquí es worked, worked, porque no es una O, ni es una E, es como que, worked. Worked. Después tenemos, propiamente es una E, parece una E, pero como en forma de 3 es una E, es dared, dared, R-D, no suena la E, dared. Erased, erased. Me preguntaban que cómo, cómo darse cuenta si se pronuncia con D, como en este caso, si se pronuncia con D, o si se pronuncia con T, o si se pronuncia con ID. Tengo otro video, se llama pronunciación de verbos regulares, te voy a poner el link por aquí para que vayas a él, y en él te explico cuáles son las reglas para saber si se pronuncia con T, con D, o con ID. Ahorita solamente vamos a ver fonética con los símbolos y pronunciación. También en ese video, bueno, también hay otro video donde explico todo, 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 todos los significados de estos verbos en español. Ahorita me voy a atarrar demasiado, por eso es que solamente estoy explicando la fonética y pronunciación en este video. Tenemos erased, aquí tenemos el acento, quiere decir que raised, es la sílaba que se va a acentuar, ¿sí? Es del acento hacia acá, hacia adelante, es erased, erased. Esta I es cortita, no es I, es E, erased. Es una E, es como entre medio de la E y nuestra I, esta I, erased. Después tenemos dated, dated. Ahora tenemos cooked, cooked. Debe sonar k-t, cooked. Y es una U cortita, no es la otra U, la que es cooked. No, no es cooked, es cooked, cooked. Después tenemos una schwa, con, con. Consider, consider. Consider, consider. Liked, smoked. Wished, wished. Pushed, missed. Filled, juiced, juiced. Reigned. Liked, smoked. Counted, counted. Counted. Showed, showed. Named. Ended, ended. Fíjate bien que aquí es acentuada, esto, and, y aquí muy leve, muy átona, la schwa. Es anded, anded. La schwa es solamente como que, ed, ed. Ended. Tried, tried. 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 Wanted. Wanted. Remembered. Remembered. Esto es lo que se acentúa, mem. Y aquí, muy bajo. Bird. Bird. Remembered. Remembered. Repeted. Repeted. Aquí tenemos una que se acentúa, que es pi, pi, y esta es red, red. Esta es la i fuerte, la i larguita, y esta es la i corta, y corta. Es así como que, re, pi, red. Repeted. Repeted. Pointed. Pointed. Se acentúa, point. Belond. Belond. Esta se acentúa, land. Este sonido, esta, que es como una n con ganchito, es como una entre n y nuestra ñ del español. Si pronuncias n, es n, fíjate bien, n, como que el sonido se produce aquí, aquí cerca de los dientes. Pero si pronuncias este símbolo, es como que n, n, el sonido se produce más internamente, más como en el centro de la boca. n, n. Ok. Entonces es belonged, belonged, land. Rented, rented. Planned. Delivered. Delivered. ¿Sí? Las dos son i cortita. Delivered. Looked. Looked. Acá tenemos parecido, que es cooked. Looked. Expected. Aquí se acentúa. Expected. Ahora tenemos acá, seemed. Seemed. Tenemos doble e, que hace sonido i, larga, i, fuerte. Esta es i. En cambio, esta de acá, por ejemplo, ¿dónde lo tengo? Aquí. Named. Named. Esta es e. Y esta, i. Por eso es que aquí, cuando tenemos doble e, hace i. Es lo mismo que cuando tenemos a, e. Perdón. Cuando tenemos ea. También es i. Aquí es seemed. Seemed. Wormed. Wormed. Este, este es una o larga, una o prolongada. Así como que, o, o. Wormed. Wormed. Tienes que sonar la d. Sonido th con una a con boca de e, con e. Aquí es thanked. Y aquí está el sonido de la n que te decía. Así como que, n. Thanked. Thanked. Labeled. Labeled. Esta se acentúa ley y esta ya es atona. Bold. Labeled. Después tenemos watched. Watched. Aquí debe de sonar. Este sonido es el, como la che de China. Por ejemplo, si estoy chi, en inglés es China. Chinese. Este es ch. Ch. Es como, yo te decía que era un símbolo entre, entre t y la sh, que es sh. Pero, el símbolo ya compuesto hace lo que es el sonido che. Así. Ch. Voy a asesinar a un zancudo con perdón de ustedes. Oh my God. Se me fue. No creo que los asesine realmente. Tal vez los paso a mejor vida, dentro de la evolución, ¿no? No creen. Después tenemos, eh, married. Married. Esta se tilda. Se acentúa. Married. Married. Y aquí se es una i. Pero una i larga. Married. Por eso es así como que id. Married. Después tenemos fried. Fried. Esta a es muy relajada. Cuando pronuncias esta a, dices así como que ai. Ai. De hecho, aquí es el diptongo ai. Fried. Fried. Los diptongos se forman con las, por ejemplo, es a más i, es con la i cortita. Si tenemos el diptongo, acá teníamos otro diptongo. Bueno, aquí es igual ai, ai cortita. Acá tenemos el diptongo ou, es ou u cortita. Se forman con las cortitas, ¿sí? Porque no puede ser así como que muy acentuado. Después tenemos, kest. Kest. Como si dijeses kest, pero no llega a convertirse en una e. Es una i cortita. Kest. Kest. Cold. Cold. Aquí no digas cold. Porque cold es como frío. Este es el verbo llamar. Cold. Cold. Nada más que la o es prolongada. No digas cold. Es cold. Cold. Tenemos schwa. Agreed. Agreed. Esta es i. De la que es así como que rasgas así. I. I. Esta es i larguita. Agreed. Agreed. ¿Por qué? Porque se forma de dos e, al igual que acá. Después tenemos discussed. Discussed. Se acentúa cost. Y es una i cortita. Discussed. Invited. Invited. Otro diptongo que se acentúa. Vi. Aquí ya es átono. Red. Red. Invited. Preferred. Pre. Preferred. Esta que es, les decía que es como una e. Es muy parecido al de la e normal, a la e nuestra, pero que siempre va con la letra r. Preferred. Fired. Preferred. ¿Sí? Después tenemos. Afforded. Afforded. Aquí tenemos schwa. Y la o larguita. Afforded. Afforded. Y es la que se acentúa. Afforded. Alerted. Alerted. Aquí termina con id. Alerted. Guessed. Guessed. Con T. Al final. Guessed. Folded. Folded. Aquí tenemos el diptongo O. Folded. Flashed. Flashed. Invented. Esta se acentúa. Vent. Invented. Envented. Informed. Informed. La o larguita. Formed. Después. Smelled. Smelled. Y... Stopped. Stopped. La a relajada. La a abierta. Cuyo sonido se produce acá. Stopped. Stopped. ¿Sí? Stopped. Termina en pt. Stopped. Después. Worried. Worried. Con la i. I. Worried. Worried. Muy bien. Y ya tenemos aquí los 100 verbos. Entonces te decía. Si quieres saber lo que significan estos verbos. Ve al video que tengo. 90 verbos. 90 verbos regulares. Los únicos verbos que no expliqué el significado son estos. Te los voy a explicar a continuación. Tenemos aquí afforded. Viene del verbo afford. Este verbo no tiene una traducción directa para el español. Afford significa costear algo. Que tú puedes solventarlo. Que tú puedes pagarlo. Por ejemplo. Si dices. Si alguien te pregunta. Cómprame un nuevo celular. Y tú si no puedes pagarlo. Si no puedes costearlo. Dices. I can't afford it. No puedo costearlo. Entonces. Es un verbo muy propio de. En inglés se usa mucho. Pero en español nosotros lo decimos de muchas maneras. Después. Alert. Alertar. Guess. Adivinar. Fold. Doblar. Y aquí viene la palabra folder. Después. Es al usar. Flashar. Destellar. Inventar. Informar. Smelled. Es oler. Detenerse. Preocuparse. Ya te di el significado de estos 10 verbos. El de los 90. De todos los demás restantes. Que son los mismos. Lo encuentras en el video que te voy a poner aquí. Que es 90 verbos en inglés. Regulares. Posteriormente estaré grabando. Verbos irregulares. Que son los más difíciles. Que esos si los tienes que memorizar. Bueno amigos. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.